Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Leo. Aquellos que tengáis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, en vuestra carta astrológica o lo sea vuestra persona, os aconsejo que escuchéis esta lectura que será maravillosa. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que la persona que amáis vuelva con vosotros y estéis unidos para siempre, yo puedo hacerlo. Pero debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien Leo, voy a dar paso a tu lectura, como sabéis y los que ya me conocéis voy a utilizar cuatro barajas, también el tarot y dos oráculos que son míos, que tienen 120 cartas con toda la información de pareja y también demás áreas de vuestra vida. Y quiero recordaros, Leo, que mis lecturas son atemporales, no importa que las escuchéis ahora o dentro de seis meses, aunque esté enfocándolas en esta semana de mayo y próximos tres meses. Vamos a ver lo que va a suceder con vosotros. Yo os doy las gracias de corazón por haber llegado a nuestro canal, descubrir vuestros maravillosos mensajes de amor, gracias por todos los comentarios, likes, suscripciones, todo el amor que me dais, me encanta responderos, escucharos, que me contéis todas las historias, porque estoy aquí para daros luz a través de las cartas. Y bien, Leo, lo primero que haré es sacaros unas iniciales, Leo, veamos, para vosotros, voy a mezclarlas bien, Leo, estas son para vosotros, y veamos, la Y, F, la N, la G, la J, la W y la H. Decidme en comentarios, amigos míos, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y ahora sí, Leo, os voy a decir algo además, va a ser una sorpresa. A partir de junio voy a estar haciendo 24 signos semanales con nuevas barajas de sueños y de muchísima información también para todas las áreas de vuestra vida, aunque yo ya con las cartas lo sé. Y veréis mucho más. Y también que mis tiradas son para todos, no importa que estéis en una relación estable, queréis encontrar un nuevo amor, queréis saber qué conexión tenéis con aquella persona que tanto amáis desde hace años, si es vuestra alma, llama gemela, estáis chateando con una persona en la distancia y deseáis saber si va a haber un encuentro. Lo vamos a saber todo, Leo. Y como siempre yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que tanto deseáis. Bien, ahora sí, voy a empezar, amigos míos. Vamos, Leo, que os depara en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Leo, que os depara en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Veremos cómo están tus energías, las de tu persona. Leo, fuego intenso, el sol en el tarot. Leo, ¿Qué le depara en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Leo? Y esta primera carta ha salido. Para los que no me conocéis, estáis aquí, yo siempre, tanto en YouTube como en mis lecturas privadas, dejo que las cartas hablen. Es algo que aprendí hace años. Veamos, Leo, yo ya con esta carta podría quedarme, porque es una persona que ya te siente, quiere estar contigo, vinculada con matrimonio románticamente, que también te desea mucho, porque es que con esta carta hay mucho que decir. Tengo un nueve de copas. Primera carta, por la cual yo me guío muchísimo. Mirad, una pareja que se está casando, celebrándolo con amigos. Aquí hay muchos fuegos artificiales y un gran ramo de rosas. Os gustaría de llevarlo de rosas o de flores silvestres. Hay mucho amor que vais a compartir los dos en vuestra casa. Con este nueve de copas, estoy hablando de Piscis, un signo de agua, atento, compasivo, muy demostrativo y que ama como todos, pero tiene una profundidad excelente y está guardando todos estos sentimientos y te los va a decir muy pronto. Este nueve de copas me habla también de una persona que ya está preparada con todas sus piernas abiertas, su chakra raíz y sacro para ti. Te observa, te mira, te desea en secreto, porque está en la sefira también de Disod, que me está hablando de la luna. Tenéis sueños juntos, hay muchos secretos que esta persona quiere compartir contigo o ya lo ha hecho y vais a estar así, juntos. Mirad, Leo, qué maravillosa carta. Me encanta este nueve de copas, porque toda la alegría de vivir y de compartir están aquí. Nueve copas que están llenas de amor y de también todo lo material de este mundo. Tu persona y tú habéis luchado por llegar hasta aquí, hasta el nueve. Vuestro número en esta tirada. Magnífico, porque también es el número de Dios. Y vais a disfrutar de esta casa, de hacer muchas actividades, de salir, de hacer viajes, de disfrutar de todos los placeres que hay en esta tierra. Hay un nuevo ciclo que comienza para vosotros. Ahora es el momento de disfrutar y de estar en unión, Leo. Piscis. Mirad, qué maravilla. Estáis sintiéndolo desde los sueños, porque la luna me está hablando de una energía muy creativa, fértil y femenina. ¿Qué sentís cuando pensáis en vuestra persona? Tenéis unas sensaciones que son también muy psíquicas. Leo, qué maravilla este nueve copas. Y hay tantos, tantos secretos porque hay nueve copas en esta carta y una pequeña faldilla donde detrás nos habla de lo mucho que te tiene que contar. Y va a ser positivo, desde luego. Te está añorando. Leo, qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Maravilloso, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana, amigos, tengo aquí la carta de Costin. Puede que esta persona desapareciese, no os dijese nada. Aquí ha podido haber cobardía, silencio, mensajes sin responder. Su indiferencia y desaparición te han causado dolor. Quiero que seáis como esta chica que está bailando aquí con un fantasma y no se lo toma en serio. No prestéis atención a aquellos bloqueos en el móvil, WhatsApp, redes sociales, no son más que un clic. Vais a vencerlo con este nueve de copas, amigos míos. No permitáis que vuestros pensamientos os dominen y sean también mentales. Yo sé que sois fuego. que saldréis con ese gran impulso y toda la suerte del mundo. Aquí ¿Quién os bloqueó? O incluso esta persona tomó la decisión de apartarse de vuestra vida. Siento que aquí habéis tenido una relación con alguien y habéis sido felices habiendo separaciones. Él se sentía muy cómodo contigo, feliz. ¿Qué le depara a Leo? En el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Leo. Invisible. Mirad, amigos míos, yo tengo 120 cartas en mi baraja. Estas dos están unidas. ¿Os habéis sentido así? Estaba hablando de esto justamente de las redes sociales, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter. Os hizo así como una especie de cruz de no querer responder ningún mensaje. ¿Os habéis sentido así, amigos? Puede que haya habido enfados, que esta persona se fuera con otra, que decidiese romper bruscamente, pero sin dar ninguna explicación. Os dejase en visto y eso no está bien. Yo no lo deseo para nadie. Quiero que esperéis y que acortéis este momento pensando en lo unidos que podéis estar porque esto se puede revertir, amigos míos. No os sentáis invisibles porque no lo sois. Sois una obra perfecta de Dios, un milagro en la tierra. ¿Quién puede ser invisible? Para nadie ni para Dios. Así que quiero que os centréis en lo que vais a hacer y en vivir, en ser felices. No sois invisibles. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos? Mirad, amigos míos, esta carta. Prácticamente el otro día un asalto encima de las velas y se quemó. Así se siente esta persona. La carta de la plenitud y aquí tengo la carta del diablo arcano mayor número 15 capricornio saturno un signo muy terrenal y aquí en mi baraja no tiene esa connotación tan digamos adictiva. No, lo que siente tu persona es que está atado a ti como tú a él. Mira como él te desea está apoyándose en tu pecho tu corazón. Le encanta como eres. Eres una mujer u hombre muy sexy atractivo que no le importa cruzar todos los límites mientras que seamos adultos y consensuados con su pareja. Él te siente así te echa de menos como desde esa primera carta. Lo podía sentir con la luna porque conozco el árbol de la vida y todos los caminos como se van cruzando. Amigos, aquí hay mucha lujuria pasión y fetiches. Hay algo escondido como desde esa primera carta y que los dos sabéis pero hay mucho más que te va a revelar hay una gran atracción sensual entre los dos sois uno haciendo el amor lo sabéis muy bien los que me escucháis Leo sois un signo muy apasionado vibrante directo sincero y honesto y traspasáis todo el plano físico él no te ve solamente como una mujer o un hombre para una relación fugaz ni mucho menos lo que quiero que hagáis es que os desposéis os quitéis estas cadenas porque el amor debe de fluir libremente como si fuera un río amigos míos eso no significa que tu persona no te deje o te ame más o menos no se trata de ello si tenéis pensamientos muy obsesivos tu persona también los tiene contigo os liberaréis de esta tensión sobre todo si son negativos él o ella están fantaseando contigo todo el tiempo ya lo decía yo Leo tu persona tiene secretos y va a dar muchas explicaciones con este ghosting y con este bloqueo si lo hizo o vosotros también de estas redes sociales por internet la carta del diablo capricornio mucho deseo atracción entre vosotros dos sigamos Leo que le depara a Leo en el amor en esta semana aquí tengo remontar siete de bastos Sagitario Leo iba a decir Sagitario ahora sentía la intuición de Sagitario amigos míos estos son tiradas en directo mirad os iba a decir también que esta carta del diablo se encuentra en la sefirah de edad del árbol de la vida es una sefirah que nos habla del conocimiento pero secreto también está oculto esta persona tiene mucho que explicaros y tengo aquí os tengo a vosotros con la carta del siete de bastos es hora de remontar vais a ascender en los cielos con vuestra persona y a sobrellevar todos estos obstáculos diferencias que también tengáis siento que aquí también puede haber personas alrededor porque aquí hay una serie de dificultades que son reales puede ser por algún familiar amigos alguien que esté al acecho alguna serie de problemas legales que haya separaciones pero es importante que entendáis que vosotros representáis el fuego y los bastos quiero que confiéis en vuestra intuición y en esta carta tan magnífica siete que está la sefirah de edad que significa victoria para vosotros leo sobre todas las adversidades lo que queráis conseguir con esta persona vuestra unión será posible todos los inconvenientes personas que haya habido alrededor se disolverán así es como lo conseguiréis sois el sol una potente energía masculina y con la primera carta tenía la luna también imaginaos toda la información que yo tengo aquí siete bastos que me hablan de vuestra fuerza de la intuición en la que debéis de confiar ahora no en una fuerza física sino en lo que primero os llegue a la mente no racionalicéis seguid hacia adelante con lo que sentís alma llama gemela que percibís esta persona porque eso será lo real leo aquí y que más leo que le depara a leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses leo que le depara a leo en el amor en esta semana en esta semana de mayo y en los próximos tres meses os habéis sentido también estancados a lo largo de pueden ser meses incluso años de vuestra vida porque no conseguíais vuestras metas desde la primera carta yo ya tengo nuevos ciclos amigos con una victoria seguid hacia adelante que le depara a leo en el amor en esta semana de mayo y los próximos tres meses primavera verano que ya se está acercando también habrá mucho de vuestros cumpleaños amigos que le depara a leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses amigos míos han saltado dos cartas mirad como han quedado es insólito la carta de la luna mirad como todo se alinea y la del dos de pentáculos os he hablado del siete de bastos de problemas legales y de personas también tu persona puede encontrarse así como tú desorientado con una relación que podría estar rompiéndose tengo aquí a capricornio otra vez tierra o tú que acabes con una relación que era infeliz insatisfecha aquí hay que tomar decisiones y lo hará es una persona que es consciente de todo lo que le está rodeando quiere además hacer muchas cosas en su vida y por eso se está tambaleando mete las manos en una lemniscata que representa la sabiduría de todo el universo y también de vuestro amor eterno quiero que con el dos de pentáculos os dejéis llevar por vuestra intuición como os dice este siete de bastos y también por las estrellas porque es una carta divina todo aunque parezca que el mar como en la carta de Raider White está en una enorme marejada que no podéis mantener el pulso y os estáis desbalanceando vais a conseguirlo romperéis con todo aquello que ya no sirva también aquí podría estar viendo yo separaciones con relaciones que ya sean estables o no se romperán esta persona va a hacer muchos cambios y vosotros también Capricornio de nuevo luna llena cáncer agua agua fuego y tierra en esta tirada que os decía yo de la luna hay muchos secretos serán revelados a tiempo leo la matriz los deseos la pasión energía femenina masculina también está aquí como vuestro contraparte el yin y el yang trabaja tu intuición leo esto es para ti y cárgate de energía durante las fases de la luna es importante que hagáis estos rituales aunque sea en vuestra casa tengáis unas velas preparadas y lo hagáis cuando estén estos ciclos de la luna luna llena o nueva dependiendo de si queréis liberar o manifestar algo y lo pediréis leo si hará posible esta es una carta llena de magia muy parecida a la carta de la sacerdotisa estáis buceando en vuestro subconsciente y conectados con esta persona también a través de los sueños leo sé que eso es fuego como la intuición es hora de que deis este salto también al abismo como hace el loco que os llenéis de la sabiduría de la alta sacerdotisa que os dejéis guiar también por vuestros guías espirituales secuencias numéricas símbolos mensajes porque nuestros guías que pueden ser familiares personas que ya no estén en este mundo o ángeles arcángeles nos envían mensajes que están codificados pueden no ser específicos sino que cada número tiene un significado un equilibrio en este universo y también sobre todo los sueños que para mí ya son mágicos de por sí apuntad todo lo que os suceda porque aquí hay muchas premoniciones y algo que va a estar ocurriendo que vosotros ya lo sentís cáncer aquí cáncer y veamos qué más Leo ¿quiénes de vosotros habéis estado también en una relación de tres? ¿alguien más? Leo ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Leo ¿qué le depara a Leo? siento también que vuestra persona y vosotros porque las cartas no son solamente para la otra parte habéis trabajado también mucho en el mundo material en conseguir más dinero en estar más asentados vais a conseguir lo que sean vuestros propósitos os he dicho que sigáis hacia adelante todo se cumple ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Leo paje de espadas te está mirando esta persona espiándote por las redes sociales y por todos los sitios donde sabe que estás incluso preguntará a gente tengo aquí a todos los signos de aire eso hace mirarlo todo con mucha lupa y también tiene muchas cosas tuyas que pueden estar en su móvil en algún formato de tipo digital revisa conversaciones es una persona que tiene ya muchas ganas de hablar su espada está afilada pero precisamente para ello es alguien también muy idealista que se siente con un corazón joven que le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a Leo y una carta más para Leo que le depara a Leo en el amor amigos míos descanso cuatro de espadas está hablándome de libra agua as de copas amigos míos la carta de la templanza mira que hermoso este corazón aquí que esto es sin photoshop una foto que encontré y me encantó porque representa muy bien lo que son los signos de agua cáncer piscis y escorpio para vosotros llega una copa de amor una proposición como de este como esta primera carta proposición romántica y matrimonial con esta persona a pesar de haber habido diferencias ya lo tengo con la carta de la templanza pero también atravesando ciclos muy duros de separación de estar con muchas dudas tu persona también va a estar rompiendo con algunas relaciones lo que yo siento exteriorizar vuestros sentimientos hacer algo creativo también con este maravilloso as de copas y creedlo en vuestra mente imaginadlo como aquí como en estas bellas fotografías que esto se cumple es real tengo tantísimas cartas y todas están alineadas para vosotros las cartas nunca se equivocan lo que podemos hacer es cambiar nuestro futuro quiero que seáis positivos y remontéis que podéis hacerlo mirad con que viene esta persona puede ser con la templanza diferencias sagitario aquí yo lo sentí amigos que iba a salir en esta tirada puede haber diferencias culturales que esa persona sea mayor menor que tú que estéis en otro país esto se puede vencer aunque tengáis impedimentos se solucionarán con la templanza la clave está en la comunicación y el respeto mutuo es una persona que como la templanza que tiene dos garras y que están fluyendo de una a otra de la parte más subconsciente a la subconsciencia a nuestro yo más superior esta persona se comunicará contigo va a ser a través de una llamada o a través de internet como lo veis aquí con un móvil una tablet y va a haber un encuentro entre los dos la templanza que se encuentra en la sefirá número 10 del árbol de la vida que es Malchud la tierra misma junto con el rey de pentáculos y la rueda de la fortuna todo va a estar girando para vuestro bien como os he dicho también hay muchos guías espirituales que os están empujando a través de todo lo que sentís decime en comentarios qué es lo que veis sobre todo vuestros sueños que tengo aquí muy marcados con la luna habrá un acercamiento y también una sanación para todos vosotros con la templanza mirad amigos míos todo lo que va a venir grandes proposiciones de amor una persona que como os he dicho es idealista pura de corazón espiándote así está esta persona tu gemelo te espía por las redes sociales te admira y quiere saber lo que haces pero se siente inseguro para escribirte guarda tus fotos en su móvil para fantasear el paje de espadas mantiene como es representando a un niño un adolescente su espada bien en alto es alguien con el que o con ella son energías con el que habéis podido tener algún tipo de roce porque quiere imponer su razón a veces cree que la lleva así es el paje de espadas siempre está luchando por algo más justo por lo que cree aunque los demás le estén diciendo que no así es tu persona y se va a acercar va a perder ese miedo su lengua también puede ser muy afilada va a ser directo contigo y con estas cartas tan hermosas que tengo va a explicaros todo lo que os hizo porque lo necesita tengo aquí con el paje de espadas a todos los signos de aire mirad amigos descanso cuatro de espadas libre libra os hace falta también a vosotras balance descanso tomaros unas vacaciones aquí os he dicho que habría curación con la templanza pero la carta del cuatro de espadas es alguien que se siente mal físicamente agotado que está tumbado en un sarcófago y que ya me está hablando de que sus chakras están bastante desnivelados pero también es muy positiva porque Jesús está aquí en una vidriera curando a los enfermos y aquí tengo a la mismísima templanza un ángel arcángel san gabriel puede ser otro que os va a ayudar en este camino de reparación y sanación de vuestro corazón quiero que descanséis hagáis meditaciones para abrir estos chakras y tenerlos en equilibrio tu persona también se puede sentir así veo que como sentís la carta del dos de pentáculos y el cuatro de espadas desbalances en su vida material por querer obtener más también y se siente insatisfecho también por no estar a vuestro lado erais una persona que o lo sois porque también podéis estar en pareja que le dabais mucha tranquilidad y equilibrio y ahora amigos míos y aquí tengo a libra muchos signos de aire todos en esta tirada y ahora sí leo voy a sacar voy a dejar estas cartas aquí para que haya espacio tu persona tiene en su móvil mucho de ti leo y le encanta le encanta como eres vamos a ver ahora qué palabras hay dentro de su corazón que siente por ti más explícitamente qué mensajes tiene esta persona para leo veamos a ver qué mensajes tiene esta persona para leo qué mensajes tiene esta persona aquí han saltado dos cartas seducción la carta de la fuerza leo amigos míos hogar el papa tauro dos cartas de 110 y dos son arcanos mayores un 8 y un 5 amigos míos qué mensajes tiene esta persona para leo esta persona te desea muchísimo ya tiene la carta del diablo y aquí en la fuerza música te está enviando mensajes a través de canciones que puedan ser favoritas compartidas por vosotros que tengáis en alguna lista y una carta más para leo sensualidad y en la base de la baraja encrucijada los enamorados tengo aquí a géminis tiene que tomar una decisión porque los enamorados se encuentra en la sefirá de Tiferet la número 6 que me está hablando siempre de hacer algún sacrificio también para vosotros el número 1 es dejar el ego leo con el ego no podremos amar ni tener una relación completamente feliz asentada te quiero pero debo tomar una decisión para estar juntos espérame os sentís como esta pareja de aquí consumidos el uno con el otro bendecidos por el arcángel san rafael vuestra vuestra unión es sagrada lo que siento es que esta persona va a tener que romper algo leo quiero que me lo digáis es lo que siento con todas estas cartas decisiones muy vitales para vosotros dos y ahora sí otra carta para vosotros vuestro signo está luciéndose en esta tirada seducción tú me citas como ninguna otra mujer estoy en tus manos porque la carta de la fuerza nos habla del dominio de nuestras pasiones como está esta persona bajo tu control aunque se está conteniendo va a explotar amigos el paje de espadas nueve de copas yo tengo la templanza aquí y os va a decir muchas cosas que ni siquiera os esperáis aquí estáis como esta gran reina para él o para ella donde abrís con mucha compasión y amor su boca que está literalmente así bajo su vuestro pubis tu persona te desea muchísimo hogar el papa tauro vinculación matrimonial con una escritura querrías vivir conmigo yo estoy deseando que seas mi mujer te ve tan hermosa seductora con la fuerza una carta también muy lujuriosa mi tentativa música no dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto es como si el universo me estuviera mandando un mensaje tu persona lo escucha y tú leo que estás viendo que canción es para ti importante desde que conociste a esta persona que te están diciendo las canciones sensualidad tú eres mi pasión secreta desde el principio os he dicho hay muchos secretos con esta persona desearía besarte toda la noche es lujurioso impulsivo idealista tiene un gran corazón siento que ha tomado algunas decisiones que no han sido favorables en su vida es hora de cortar de raíz como debemos hacer y empezar una nueva vida una persona muy excitante aventurera y que también quiere por supuesto estabilidad en el terreno sentimental voy a poner aquí a Tauro Leo Géminis mucho aire y ahora sí voy a sacar una carta del tarot para vosotros a ver qué más nos quiere decir a modo de consejo sobre tu persona que le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses voy a pedir una carta para vosotros que le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Leo cómo se siente su persona Leo eres su fuerza su inspiración su pasión que le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Leo que le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses alguien que también han saltado el diez de bastos mucho deseo la rueda de la fortuna Leo vuelves a estar en el paje de bastos reina de pentáculos capricornio la base de la baraja también lo tenía aquí con varias cartas dos de pentáculos y la carta del diablo quiero que aprovechéis este tiempo porque la vida lo más material en nuestro cuerpo físico es efímero mirad como está la reina de pentáculos pariendo desde su propia cabeza y su cuerpo aquí hay muchas señales que veis de vuestra persona mirad todos estos símbolos está también la lemniscata que como os he hablado de ella en el dos de pentáculos os decía el universo está aquí dejad que actúe hay como una especie también de ojo chakra del tercer ojo hay felicidad aquí va a haber disfrute con vuestra persona pero como os he dicho quiero que lo hagáis desde ahora mismo no esperéis para ser felices ni disfrutar de lo que tanto amáis y mucha pasión haz de bastos aries leo y sagitario una persona que te ama mirad tenéis algún tatuaje porque yo siento que esta persona tú lo podéis tener aquí un corazón muy marcado en la muñeca y está escribiendo además de la pasión de toda esta seducción lujuria que siente como sentís tan unidos él y tú también con la carta de la luna de los sueños y de los secretos me está diciendo que hagáis algo creativo que confiéis en todos vuestros tones amigos míos seis de bastos vais a llegar con victoria tu persona se va a acercar a ti con un triunfo está dispuesto a todo este representa seis de bastos también con muchos procesos que de los que va a romper sea una relación de pareja o un trabajo algo que en su vida tenga que dar un paso definitivo lo va a arriesgar todo pero quiere venir triunfante como este seis de bastos amigos míos muchos signos de Leo han saltado en esta tirada amigos porque el seis de bastos también es Leo os ve y quiere que seáis como su mujer esta reina de pentáculos diez de bastos es hora de que dejéis atrás todo el peso que habéis tenido en vuestra vida y que penséis que tu persona u otras que estén alrededor os pueden ayudar va a haber otro nuevo ciclo aquí tengo a Sagitario de nuevo remontaréis os habéis sentido como desplazadas fuera de vuestros pensamientos esto es lo que me refleja esta carta ha habido momentos duros tristezas porque llevabais en vuestra espalda o incluso también ahora diez bastos en la espalda y eso es muy pesado empezad a delegar a aprender que no estáis solas diez de bastos finales de ciclo la rueda de la fortuna cambios inesperados para todos vosotros posibles viajes movimientos comunicación un paje de bastos así se siente tu persona contigo con mucho fuego y ardor está fantaseando como hace también la carta de la fuerza espiándote mirad así te ve se enrolla con tu cuerpo con tus brazos y tus manos te ve mirad que aquí está floreciendo el basto que es un elemento natural y aquí parecen chacras parece un tercer ojo hay mucha comunicación entre vosotros dos aunque estéis separados porque mirad estáis siempre unidos es alguien que quiere protegerte cuidar de ti sembrando juntos y pariendo aquí en esta carta si está viendo tus fotos vídeos o algo tuyo lo que hace recrearse con este basto que ya sabéis que es el falo masculino por tanto tu persona está aquí está muy muy unida a ti vais a florecer amigos míos la rueda de la fortuna Sagitario mi intuición me decía Sagitario se va a desplegar en esta tirada aquí con Júpiter mirad todo se va a hacer posible porque en esta carta esta chica que parece una medusa expandiéndose en el universo tiene la carta del mago todo aquello que imaginéis en vuestra mente será factible alguien que va a iniciar esta comunicación el número 9 y 10 para vosotros mirad se acaba un ciclo comienza otro vais a rodar como en la tierra antes tenía la templanza yo os he dicho la rueda de la fortuna también está en el número 10 amigos Leo quedaos con estos números nuevas etapas llegarán a vuestra vida y comunicación comunicación os sentís a través de los sueños de las secuencias numéricas tenéis estos presentimientos estáis siempre unidos alguien que quiere no solo tocar te quiere cuidar de ti estar en vuestro hogar y ahora sí Leo voy a sacar una carta de esta baraja aquí voy a poner los signos de fuego sagitario también la rueda de la fortuna la carta magnífica vais a conseguir éxitos y no solamente en el terreno amoroso cuando yo tengo la rueda de la fortuna y estos finales de ciclo también me anuncian proyectos que son muy incipientes algunos porque tengo equipajes van a salir muy exitosos puede que tengáis también niños con todos los pages que tengo aquí amigos míos que le depara a Leo en el amor en esta semana amigos aquí hay sufrimiento por vuestra persona y va a haber una cita os he dicho que esta persona es lo que iba a hacer hubo una ruptura puede ser de tu ex marido tu expareja alguien pero es demasiado cercano sufrimiento mirad como si fuera un tres de espadas hubo mucho dolor también en ti Leo y estas cartas que me han saltado dolor dolor por la ruptura amigos es muy claro sufrir os sentisteis así con las cartas que yo tenía ya de ghosting invisible mal profundamente roto vuestro corazón como si hubiese estado apuñalado desangrado se abrió en pedazos y esto va a terminar os he dicho que os habéis sentido con cargas muy pesadas también mentales es hora de terminar estos ciclos amigos míos aquí veis el número uno nuevos comienzos número 14 que me habla yo relaciono todas las cartas también numerológicamente con el tarot de la templanza y que es lo que quiere porque sufrir ha habido por parte de los dos una cita ya es hora de que lleguen las aclaraciones y el amor este nuevo comienzo 14 de febrero para mí todos los días pueden ser este 14 no importa a las 7 y media una cena que me dirías tú tengo aquí este comienzo con esta persona alguien que te lo va a proponer llegará te aclarará estaréis juntos ya me lo dirás Leo porque mirad de tantas cartas todas las que tengo para vosotros de entre cientos unas cartas positivas porque todas absolutamente todas nos dan luz y esperanza para poder seguir creedlo decretadlo no pidáis sino asumir que ya lo tenéis que esta persona va a llegar con todos estos corazoncitos para vosotros pues bien Leo quiero que me digáis en la lectura con qué os sentís identificados cuál es vuestra historia de amor qué es lo que ocurrió llevaos dejaos llevar por vuestra intuición lo que os dicen las cartas siempre os ayudarán para que os levantéis amigos míos os escucharé os responderé siempre que pueda y desde aquí os mando un fuerte abrazo muchas gracias a todos por vuestros likes comentarios amor cariño gracias y nos veremos en la próxima lectura Leo os quiero y os mando muchísimos abrazos besos y todas mis bendiciones gracias de corazón y nos vemos en la próxima lectura y nos vemos en la próxima lectura